Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal. Rusia preocupado por ataque de Israel contra base aérea en Siria. El Kremlin, preocupado por ataque de Israel contra base aérea en Siria, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El Kremlin manifestó preocupaciones de 9 de abril por el ataque a la base aérea Siria T-4 que, según el Ministerio de Defensa de Rusia, fue realizado por Israel. Es un motivo para que estemos preocupados, desde luego. Nos estamos comunicando con la parte israelí por los canales correspondientes, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, a periodistas. A la pregunta de si el presidente Vladimir Putin contactó con las autoridades israelíes en la noche del 8 al 9 de abril, cuando se produjo el ataque, el representante del Kremlin respondió con una negativa. Según el Ministerio de Defensa ruso, el ataque fue llevado a cabo a primera hora de la madrugada por dos F-15 de la Fuerza Aérea de Israel que dispararon ocho misiles contra la base desde el espacio aéreo del Líbano. Tres misiles alcanzaron la zona occidental del aeródromo, según los militares rusos, mientras que los cinco restantes fueron interceptados por la defensa antiaérea siria. Por el momento, Israel no ha confirmado la autoría del ataque. La base aérea de Tiyas, T-4, situada en el este de la gobernación de Oms, es la misma que fue atacada después de que un dron iraní incursionara en el espacio aéreo de Israel, en febrero pasado. Según los israelíes, la base era operada por la Fuerza Quds, un destacamento de élite del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, y servía para la transferencia de armas a grupos armados como Izbullah. El portavoz afirmó que Rusia espera que todos eviten pasos que puedan desestabilizar la de por si tensa situación en torno a Siria. Asimismo, Peskov declaró que Bashar Assad es el presidente legítimo de Siria e insultarlo no parece conveniente. Así comentó las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tildó a su homólogo sirio de animal. Assad es el presidente legítimo de la República Árabe Siria y no nos parece correcto usar frases tan insultantes contra el presidente legítimo de un país, dijo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el 8 de abril que los responsables de ese ataque químico en Siria van a pagar un alto precio por su atrocidad y que Rusia e Irán son responsables por respaldar al animal de Assad. Además Peskov considera inoportuno hacer conjeturas sobre ataques contra la base T4. Rusia no considera pertinente hacer conjeturas sobre las consecuencias de un posible ataque de Estados Unidos contra Siria, agregó. Todas esas conjeturas sobre lo que pasará si ocurre algo no son, probablemente, pertinentes, señaló en relación con el posible ataque de Estados Unidos contra instalaciones sirias. Agregó que hemos oído declaraciones bastante amenazadoras. Aquí podemos solo esperar que haya una postura ponderada y que terceros países no se decanten por acciones que puedan desestabilizar una situación en Siria ya de por sí bastante frágil, indicó. Añadió que Rusia espera que todos los actores eviten tomar medidas que puedan desestabilizar la de por sí tensa situación en Siria. La situación sí que es tensa, hemos escuchado las declaraciones amenazadoras, solo queda esperar que todos actúen de manera sopesada y que terceros países eviten acciones que puedan desestabilizar la situación en Siria, ya de por sí bastante frágil, dijo Peskov. La ONG Cascos Blancos, cuyos voluntarios se dedican al rescate de víctimas en zonas controladas por grupos rebeldes en Siria, afirmó que un helicóptero lanzó un barril con una sustancia química sobre Duma el 7 de abril por la noche, causando más de 40 muertos y más de 500 afectados. El Centro Ruso para la Reconciliación desmintió que un ataque con cloro hubiera tenido lugar en Duma y expresó su disposición a enviar especialistas para recopilar información que confirme que las acusaciones fueron inventadas. El Ministerio de Exteriores de Rusia afirmó a su vez que las falsas denuncias de ataques químicos buscan justificar una intervención militar en Siria. A mediados de marzo pasado, el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, dijo que los terroristas preparaban en Guta Oriental una provocación con armas químicas y que Estados Unidos aprovecharía para lanzar un ataque aéreo contra Damasco. Gerasimov aseguró que si los militares rusos en Siria se ven en peligro derribarán los misiles estadounidenses.